Hoy voy a preparar una rica ensalada, también le pongo repollo, jitomate, limón, ahí me faltó la cebolla, de jamón de puerco, de este que viene como ahumadito, ya bueno, ya lo abrí, ya lo probé que está bien bueno, entonces yo la voy a preparar igual como la que hago de cueritos porque queda bien sabrosa. Más mire que chulada de jamón, lo vamos a cortar en trocitos para ponérselo a la ensalada. Ya tengo el repollo aquí cortadito, el jamón, el jitomate, la cebolla con limón y sal y yo le voy a poner chile de árbol con un poquito de chile puya, lo voy a asar para molérselo, para ponérselo a la ensalada. Este chile de árbol no está picoso, es un chile que no más tiene sabor, pero no está nada de picoso, bueno, no tanto. Y esto también le pongo para que agarre como color, que la ensalada quede como rojita. Y le vamos a poner unos tres limones a la cebolla y ya que tenga el chile bien asadito, aviéntale unas tres tostadas, eso es para que le quede su ensalada como espesita, bueno, ahorita va a ver cómo va a quedar. Y así queda un poquito quebradito, así para que no le quede tan molido, ¿eh? Ahora sí, ponga el jitomate, póngale la cebolla, por último, aviéntale el jamón y me niele. Ahora sí, viene el sabor, el chilito de árbol con la tostada, ¿eh? Quedó la ensalada, hoy no le vamos a poner ni crema ni mayonesa, es opcional que cada quien le ponga la tostada. Y como le digo, mire, le queda su ensalada como un colorcito rojito, con el chile guajillo, no es chile guajillo, chile puya, y con el chile de árbol, entonces le queda su ensalada de esta manera. Ya llegó el primer cliente, yo, no tostadita, no tostadita, ¿eh? Acá tengo mi otro cliente, el, ¿cómo quedó? Bien bueno. Bien bueno, ¿eh? Ya anda untando su mayonesita. Tómala. Tómala. Y luego, ahí va, espléndida, que quede, que quede bien surtida de ensalada, ¿eh? A ver. Ay, mami, mami, te vio picosa. ¡Que no queda picosa! ¿Verdad, derdad? Bueno. Miren, pues, Javi dice, ¿qué vas a hacer, Javi? No, a comer una ensalada. ¿Y no me vas a dar a mí? No. Sí, primero la tostadita, mami, Javi. Pues aquí tienes, como con la dieta, le puse un poquito. ¡Oh! Aquí, con su tostada. Ajá. A ver, quiero que tú la pruebes. Ok. Y me digas si está bueno. Está bueno. Javi, yo no miré qué comiste. Está bueno. Bueno. Ay, quedó la ensalada. Dice Javi que está bien buena. Pero yo miré que no es cierto qué comió. A mí se me hace que son puras mentiras de Javi. ¡Javi! ¡Javi! ¡Javi!